Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso con más tarde con todas las caminas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza de una locura Morena, playa a mi un lado Diga en patica, pelado Quiero perderse el futuro Balanza de una locura Morena, playa a mi un lado Diga en patica, pelado Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Es para quebrar Cultura vamos a danzar Cultura Hoy, 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 hoy Seis amores No lo irás a imbalanzar Cultura Hoy, hoy, hoy La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, playa a mi un lado Ninguém va a ficar parado Ninguém va a ficar parado Quero ver Nescer Kuduro Balanza que es una locura Lorena, ven para elittime a mi un lado Ikea tranquilizando Ay, 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 ay Ay, 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 ay É para quebrar Cultura or Vamos a danzar Cultura over Mueve la cabeza Sara Kuduro Danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza. Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza. Danza tu duro. Danza tu duro. Danza tu duro. Ya, se puede que sea. Chuchu, woo. Ha, 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 ha. Ya. Don't stop, keep it moving, put your drinks up, woo. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza. Straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. cooped on the floor. Don't stop. I shopped on the floor. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tonight we gon' begin